¡Miguita! ¿Qué pasó? Vengan, me uso ahora que hacen el papel higiénico. Vamos a probar el examen o qué? No, tengo una diarrea. Me la aguanto. ¡Carlos! ¡Hue puta! ¿Qué hizo, hermano? ¡Hue puta! Me hizo el malo de la barriga. ¡No, no, coma mierda! ¡Vaya coma mierda, hermano! ¡No, vaya coma mierda! ¡Buen culpa! ¡No me joda! ¡No, no, no! ¡Ven, se viste el celular! ¡Ven, se viste el celular! ¡Ven, se viste el celular, hijo de madre! ¡No, ¿qué está haciendo? ¡Venga! ¡Pasa, es que vengo con la mierda de esas! ¡No, que me joda! ¡No me joda! ¿Qué le hizo? ¡Venga, mi hija, me lo partió todo! ¡No, que me joda! ¡Eso es Arequipe! ¡Eso es Arequipe, abuela! ¡Es niña! ¡Yo no lo sé, malica! ¡No, pero no! ¡Eso es el celular! ¡Eso es el celular! ¡Eso es el celular! ¡Eso es el celular!